hola a todos bienvenidos al canal de Konya a este día viernes quinto y último día que vamos a estar utilizando este team acá abajo que es de Mega Gardevoir con Fini, con Celestilia, Mungus, Incineroar y Landorus la dupla intimidadora del momento la verdad porque se está viendo en todos lados y la verdad que si usan algún pokémon que abuse del uso de Intimidate como Malotic, como Lurantis, como Competitive Ophitel si quieren, como Primate como Adrenaline Orb Circuitry que no jugaron en el canal la verdad que es el momento para usarlo porque está lleno de teammates, está lleno por todos lados de Incinidor de Landorus y la verdad que son dos pokémones demasiado buenos momentos para no usarlos, mientras ya encontramos a nuestro primer oponente Alex de Italia con un team de Villar, bueno Villar es otro que se puede aprovechar tanto Intimidate, Landorus, Blaziken, Coco, Snorlax, Lapras y Villar, ese Snorlax lo veo ahí muy colgado, yo creo que es para evitar triclos en el oponente y Mitin no está en triclos así que capaz que ni siquiera lo traga Snorlax, me preocupa un poco el Coco igual, no sé si este Gardevoir os pide a Villar cuando se hace Mega, creo que sí, porque si es así puedo salir con Gardevoir y Landorus, se estira la va a pasar más contra Coco y Blaziken, y acá a Mungus la pasaría bastante bien contra esos dos, como que quiero salir a triclón la verdad, la verdad que si esa Sol Best, o sea Lapras realmente se usa Tal Best, por lo que 1 a 1 vs Fini creo que le va a pasar un poco mal, no puedo esparar más Baby Water porque le subo la Q, le recupero HP al Lapras porque tiene Water Repsol, contra Coco no está 1 vs Fini, Snorlax sale, interesante mi oponente, o sea que no puedo acceder al triclón, creo que simplemente voy a atacar entonces, está bueno intimidar a Snorlax también, si es Defiant no importe mucho, ok, ¿Protect y Ashquake? Podría Super Power también, yo creo que tengo presionado a ese Villar, porque una vez que me lo saco de encima le va a pasar mucho mejor, así que, Super Power y Hyper Voice, si el Villar se protege, o switchea, no switchea, si el Villar se protege, es simplemente un poco de daño al Snorlax con Hyper Voice, ok, así que estoy contento cuando tiene Protect y Earthquake porque eso sí que no hubiera servido mucho, Self Distract, ok, no sé si se me mata, está en menos 1, ok, Gargo la aguanta, bien, ya me parece que Snorlax estaba muy fuera de lugar, y era por eso, cada vez ahora es malo, porque ahora estoy en rango de Sucker Punch, y le voy a tirar Protect y Earthquake, le voy a tirar Protect y Earthquake, ahora no me gusta esto para nada, porque tengo a Landorus tocado, en frente del Villar, encima está con Blaziken, me voy a tirar Sucker Punch de Villar para Landorus, y con Blaziken atacar al Gardevoir, y saca un doble que vivo muy tranquilo, voy a hacer lo siguiente entonces, voy a tirar U-Turn con Landorus al Villar, y a proteger con Gardevoir, así puedo entrar con Among Us acá, porque si con Among Us puedo tirar Rage Powder al lado de Gardevoir, puedo setear el Trick Room, y ahí a Among Us en Sederer la pasa mucho mejor contra lo que resta de su team. Ojalá hubiera vivido por Trick Room con Gardevoir ese turno 1. Sucker Punch, crítico, no importaba igual. ¿Es Life Orb? No, por lo que calculo que es Sash. Ok, espero que se blaze y que no tenga Rock Slide nomás, eso sería lo peor que me puede llegar a pasar. Entramos con Among Us, como tiro Rage Powder, el Sucker Punch se redirige al Rage Powder, y como Rage Powder no es un ataque de daño, simplemente falla. Puede que concentre su voz poco más acá en Among Us y me mate, es posible, pero eso significa que entro con Incendedor y tengo a Gardevoir, y ahí sigue atacando a lo loco. Así que, tampoco estaría de todo mal. Rage Powder, Trick Room. Sí, creo que es mi mejor jugada. Blazing and Flair Blitz, yo creo que Among Us aguanta un Flair Blitz, de Blazing and. Ni cerca. Ni cerca. Ok, perdí. Ay, lo peor es que se hubiera tirado... O sea, sé que Gardevoir es más rápido que Blazing, o sea, si trabaja Hyper Voice capaz, en el Chance no, o sea... Tenía que haber tirado... Tenía que haber hecho la jugada distinta turno 1. Ese Snorlax con el Solid Track me arruinó completamente. Dejámosme y la esperé tampoco. Lo voy a haber leído con el 2-2 al Snorlax también, podría haber sido. Lo que pasa es que, como Villar, como Villar realmente es Sash, entonces no es que vos le tirás un ataque y decís, ah, ya está, ya no es más un problema. O sea, por ejemplo... Yo sé que Villar se lleva un montón de Hyper Voice. Pero, o sea, al saber que Sash... O sea, el Hyper Voice solo no lo mata, pero... Lo que me refiero es que no es que le tirás un ataque fuerte y decís, ah, ya está, ya me lo saqué de encima. Generalmente son Sash, que también te activan Defiant, como ahí, y ahí te complica la vida demasiado. Y no sé por qué... Bah... En realidad no sé el spread de Stamugus. Yo, como sé que Rocky's Helmet, me imagino que tiene mucha defensa física. Pero capaz no están así. O capaz simplemente no tiene chance de aguantarlo nunca. Pues mira, Blaziken tiene 155, después ya está, con Flair Reads está, va a pegar mucho. Siempre hizo nada, mando a Blazikens. Así que... Tiene sentido también. O sea, la otra que podía hacer es tratar de intimidarlo con el... Con Incy, pero... No había mucha chance. O sea, se activaba con Incy, tenía que sacar a Gardevoir, o sea que nunca se activaba a Trickle, no servía tampoco. O sea, Rage Powder y Hyper Voice si hubiera sido una jugada correcta. Y que... Pero tampoco me llevaba a ganar ese match. Nada, bueno, segundo match. Eh... Ya hubo un Gardevoir, hubo un Siderori y un Landorus. Ok. Kartana, Coco y otro Snorlax. Monesta mucho Kartana. Y... No sé si trae a Celestima o con un Coco enfrente. Tampoco puedo espaljar cosas porque está el Coco. No puedo gustar con Finny porque hay un Kartana. No tengo una buen Condition acá. No... No tengo una buena condición acá. Ese era colando y a Among Us. Lo había técnico ahí si era el Gardevoir de vuelta. O sea, le estira. No... Ahí hay que ir con Gardevoir. Ay, Dios, que macho malo O sea, Coco me jode a algunos Pokémon Catana me jode a algunos Pokémon Insider me jode a algunos Pokémon Cuando juego entre los tres juntos Es muy difícil El guard de Insider yo salí con Salí con Among Us, es lo peor que puedo haber hecho Al comienzo tengo a Leandros acá Ni guard de Borr nunca trae 6 teammates Pero los guard de Borr del otro siempre Siempre, es increíble Diferente, si guard de Borr es más rápido que el Insider or Puedo tener en cuenta O sea, en este momento todos los Pokémon tienen Intimate, porque si yo meto a Guard War acá Es un Intimate asegurado A punto tal Creo que va a ser un doble Switch entero Así no vas Voy a entrar con Guard War Voy a traiciar su Intimate Perdón El Intimate de Guard War está traiciado Ah, mirá No está, traició Intimate Perdón, sí, estaba diciendo El Guard War traició Intimate Y uno puede traiciar una habilidad traiciada Entonces sí o sí voy a traiciar El Incider or Y ahora lo pienso Siempre que salgo Guard de Borr e Incider or O sea, si le salís Guard de Borr e Incider or Siempre vas a traiciar al Incider or Nunca al Guard de Borr Eso también es importante Pero bueno Ahora Él está en menos 2 con su Incider or Está en menos 3 pero ya salí con Landorus Y mis dos Pokémon están limpitos de stats Pero se tienen que comer un par de golpes ahora Un par de bifes Bien No tan bien Ah, parale Fue el Incider or también Ok, voy allá Perfecto Salió bien ese Ese doble switch Creo que iba a Triclum Creo que iba a Triclum Creo que iba a Triclum Atrás La verdad que sí Pues seleccionamos los Scars Coco rápido El Cartana rápido Eh, Triclum no sería una mala idea Si tratemos de aprovecharnos de eso Voy a tirarle de Arkeslariat Z A su Ardeborn No, mejor Faked primero Ok, no sé si yo eso es bueno Digo bueno porque su Incider or está en menos 3 Así que no me molesta mucho que me haga daño Que trata de hacer daño Ahora se protege Ok, qué bueno que me tiró el Z ahí Pero como ve Hubiera estado una de Triclum A la Incider or Knock off Por mi está bien No va a hacer nada a Incider A la Gargor Le haría menos Mentira Le hace menos a Incider or Bueno, Hyper Voice Y Z move a su Garde or Si llega a switchear Entre lo que entre Se va a llevar mucho daño Saca Incy, ok Contra Snorlax Ah, tenía Snorlax al final Ok Pero Si, o sea, estoy en 0 stats O sea, estoy en 0 ataque Así que Eso tiene que matar a Garde or Eso hace que Hyper Voice de mi Garde or sea un single target Contra su Contra su Snorlax Y eso es bueno Chao, Garde Daño considerable Probablemente voy a entrar con Incider a ver acá Si No tengo knock off ni low kick Así que no puedo hacerle mucho a su Snorlax Así que creo que voy a sacar a Incy por Among Us acá Y voy a insistir con otro Hyper Voice Sabo que los dos me vayan a Ok, si, está bien Feco está bien Y Pelidram Ok, entonces Acá la pregunta es Si ese Snorlax es minimal speed Es un speed type como un Among Us Entonces yo le tiro Spore O le tiro Clear Smoke Acá Yo lo voy a tirar de Clear Smoke Otra cosa es tirar el de Rage Powder Porque tengo Rocky Germ Y se llevaría daño Más daño de Hyper Voice Pero Creo que eso no sirve de mucho En realidad sí puedo sacar el Trick Room Pero si el Snorlax es más 6 Y no tengo una buena manera de sacar el Lax encima Entonces voy a insistir con Hyper Voice Más Clear Smoke Y rezar que Among Us ataque primero No sé si es speed type o no Pero Among Us está hecho minimal speed justamente para tratar de forzar estas situaciones Frustration, perfecto No hace mucho Bueno, yo sí hace mucho Pero se lleva daño de Rocky Helmet Flare Beats Creo que esto me mata No, no fue a Among Us Yo me voy a matar Estaba pensando que iba a ir al lugar de Gore Entonces sí, me mata a Among Us Pero Among Us sí se hizo lo que tenía que hacer Que es parar en el Lax Vieron cuando le dicen Usar que ir a hacer Among Us Para tener una respuesta contra el Lax Bueno, esto es exactamente esta situación Ok El incinerador se come su Berry Así que yo acabo de entrar con mi incinerador Intimiar estos dos Los renalos generalmente no tienen protecta Así que esto es fake out y se muere el Lax Y saco a Gardo de Gore y pongo a Landurus Poké Intimido nuevamente a su incinerador Y aparte su incinerador es más rápido que mi Gardeau en este momento No quiero comer un Flare Beats Y me puedo proteger Pero para qué si puedo meter a Landurus e intimidar No sé si es el último que comento todavía Puede ser Coco Puede ser Landurus Ya nos vamos a averiguar Eso va a Landurus Aguanto bastante bien No me queme por favor No me queme por favor Lo malo es que no tengo a nadie al lado Nadie al lado mío con lo que puede tirar de Earthquake Y si es Coco Yo acá te voy a tirar de Earthquake Y protect O de Earthquake y meter a Gardevoir Más que se llevan daño de Earthquake Para cuidar el Intimate más el fake out y el incinerador No, creo que con Earthquake y protect estamos bien acá Ok, bueno Mejor todavía Oh ya, bien Me parece raro eso igual O sea No sabía O sea, capaz pensó que bueno Mirando ese Scarf ya perdí Pero mirando ese Scarf ya se salve esto Así que no está de todo perdida esa pelea todavía Me parece raro que haga eso Nada, bueno Como que quería decir un poco a Among Us Among Us está justamente para esos casos En lo que se O sea, vos se te has ter glum No esperando que tengas el Snorlax Cuando el Snorlax viene y se te setea el Bellidram Bueno, para hasta el Clear Smoke O también de vuelta Te das Clear Smoke O tenés Spore Para poner el Snorlax a dormir Y empezar a hacerle daño O si sabés que el Snorlax se va a proteger Pues te harás por el Pokémon de al lado Como en este caso Incineror Que hubiera también estado bueno por darle a dormir O la tercera opción Es tirar Rage Powder Para que el Snorlax te mata Among Us Pero eso hace que el Snorlax sobrevive al turno Bueno Dependiendo de lo que el Snorlax tenga al lado Acá había que esperar que Incineror no me mate Flair Leeds Pero Si hace que el Snorlax sobrevive Te das Trick Room Le regresas el Trick Room Entonces ya el Snorlax ahí perdió la Speed Y si yo me muero con Con Among Us Tengo la chance de Entrar con Incineror Sabiendo que el Snorlax Generalmente no tiene Protect Ahí podía Entrar con Incineror Te le Facecut a el Snorlax Y Hyper Voice Le hacía mucho daño Y si Garde por lo menos se moría ese turno Otro Hyper Voice la mataba Tranquilo O Dark Islaria también O también En vez de meter Incineror Podía meter a Landorus Y darle un Super Power a el Snorlax Asegurarme de matarlo Y después Probablemente guardar Guardar Al Landorus Iba a quedar Menos uno Menos uno Iba a entrar O sea Tenía la posibilidad de entrar con su Landorus Ahí estaba bien Yo no sabía si lo tenía o no Y dejar menos dos Por lo que decís Bueno Me conviene entrar a Landorus Ahí no me iba a quedar a menos dos Después de matar a Snorlax Y ahí Yo hubiera preferido Incineror Pero Landorus también Era una opción Bastante viable Porque todavía tenés una opción De guardar a Incineror atrás Asegurarte que Gardevoir viva O Sacaste a Gardevoir Y metes a Incineror de vuelta Para volver a intimiar A su Incineror Asegurarte que Landorus viva Entonces ahí después Tenés a Gardevoir atrás Para meterlo Por el lado de Landorus Y Resetirle las stats Y que vuelva a entrar después Si no Landorus Puedes intimidar a su Landorus de vuelta Puedes volver a intimiar al Incineror Aunque ya a esta altura Debería estar muerto Después de tres turnos Y nada Cuestión Este Amungus te brinda Muchísimas opciones Justamente contra Estos Anti-Trick Roomers Que hay Especialmente a Snorlax Porque le encanta bustearse En Trick Room Aunque hoy El país Por eso tampoco Quiere sertear Trick Room Con Gardevoir Al principio En el Game 1 Aunque eso No quiere sertear Trick Room Con Snorlax en frente Este mete a Snorlax Después que Trick Room Estaba seteado Entonces Esto me dio Suficientes chances Para poder meter a Amungus Y tirarle el Clear Smog Y frenarlo Pero bueno Volviendo a Amungus Tenés Esas tres chances De Sport Tenés Rage Power Al lado de Gardevoir Y tenés O sea O podés tirar Rage Power Y tener a Landorus Al lado Y tirar Super Power A Snorlax Y matarlo también O sea Básicamente Amungus Te da Sport Para frenar a Snorlax Te da Clear Smog Para sacarle los boosts O Tenés la opción de Rage Power Si tenés un poco Un poco más aliado Que puede lidiar con Snorlax Seguía sacándole La SP Con revisar el Trick Room O que lo pueda matar directamente La verdad que Snorlax Está en baja vida Puedes tirar Sci-Shock Con Gardevoir Que le hace mucho más Que Hyperoise Y matarlo también Pero bueno Quería aprovechar esa chance Pero creo que Amungus Se que poco menos traje En toda esta semana Y justamente es Para este tipo de cosas Que ayuda tanto Por eso me pareció Super importante Tomarse el tiempo De explicarlo Ahora sí Nada más Tuvimos nuestras dos peleas Del día de hoy Así que Me voy despidiendo Más que nada Para mañana Porque ya tenemos el Soul Link Episodio 4 No se lo pierdan Porque vamos a empezar a ver Nuestros dos Pokémon Nuevos No quiero expoliar nada No se si verá el Episodio 3 Pero tenemos un nuevo Payring Para poder mostrar Y que realmente Me encanta mucho Poder usarlo Creo que hace yo también Así que Va a estar muy divertido No se lo pierdan Va a estar bien la calidad Sé que el Episodio 3 Estuvo Aparte El Episodio 3 Fue un problema Al final Al final Al final Al final Al final de la grabación Porque toda la grabación Estuvo bien Pero al final Al final de la grabación Hubo un problema Y eso afectó A todo el archivo De grabación No sabemos por qué Pero bueno Ya ahora vamos a Vamos a asegurar Que no pase Ahora que ya sabemos Que puede fallar Así que nada De ninguna manera Va a estar bien Con audio y todo Así que No se lo pierdan Y para más BGC Nos estamos viendo Ya el lunes Que viene con algún Nuevo team No se que team Exactamente Hay uno que quiero usar Pero Incluye mi agar de board Así que Capaz no quiero usarlo Siempre seguido Así que vamos a ver Que tal Que tal lo hacemos Ah si Nada más Disculpen por hablarte Por tanto tiempo Hasta la próxima